¡Largaron el clásico Calisdoscopio! Sale resueltamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1 saldo a favores tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5 toque de queda. La tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista. El 7 en dos y más atrás corre el 6. Favourite Sunway. Descontados los primeros metros de la prueba, pasa a comandar las acciones abiertos. El 5 toque de queda. Saca un cuerpo y medio de ventaja sobre el 1. Saldo a favor. La tercera ubicación viene haciéndolo abierto. El 7 en dos y más atrás viene corriendo el 3 Eto. Pasaron los 400 iniciales en 23-20. Domina siempre el 5. El 5 toque de queda. Saca dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 en dos y más atrás. La tercera ubicación lo hace por el lado interior de la pista. El 1 saldo a favor. Más atrás viene corriendo el 6. Favourite Sunway. A dos cuerpos este se desempeña el 3 Eto. Vienen corriendo a varios cuerpos en línea. El 2 Seblemen Cacher y el 4 Zarpado Spring. Los 800 iniciales en 49-01. No hay variantes. Domina siempre el 5. Toque de queda. Tira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 en dos y más atrás. Viene corriendo por el lado exterior de la pista el 6. Favourite Sunway. Se viene arrimando a los puestos vanguardia rápidamente por el lado interior de la pista el 13. Tomás atrás viene corriendo el 1 saldo a favor. A varios cuerpos se desempeña el 2 Seblemen Cacher. Continúa cerrando la marcha el 4 Zarpado Spring. Pasaron los 1.200 en 1.14. 49. No hay variantes. Domina siempre el 5. Toque de queda. Ahora estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7 en dos y más atrás. La tercera ubicación lo hace por el lado interior de la pista el 13. Tomás atrás viene corriendo el 6. Favourite Sunway. Los participantes del clásico Cali. Dos copios enfrentan los 1.600 metros siempre con el 5. Toque de queda marcando el camino. Ahora estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7 en dos sin que se van a buscarlo. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 13. Toque de dos a varios cuerpos el 6. Favourite Sunway. Los participantes del clásico Cali. Dos copios. Vuelcan el codo. Hacen su ingreso a la recta final. Últimos 600 metros de carrera y pasa a comandar las acciones abiertos el 7 en dos sin. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 13. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 5. Toque de queda. Últimos 300 metros de carrera siempre con el 7 en dos sin marcando el camino. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el 13. Toda la tercera ubicación para el 5. Toque de queda. Últimos 50 metros de carrera. Se va a ir por el 3. Estud. Voy por todo el 7 en dos sin estira. Apreciable ventaja sobre el 13. Toda la tercera ubicación para el 5. Toque de queda. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 5. Cuando nos viene. ولen cielo 10. Todo el 7 de que se ha logrado.